Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan amigos? Aquí estamos, arrancando en este nuevo día jueves, en este 28 de mayo del 2020, un Rocky River por FM Concept 95.5, 22 y 03 de la noche, una noche que, la verdad para mí está, no fresca, no voy a decir cálida, pero se acerca más a una temperatura parecida a la primavera que al invierno, novedades en River con respecto a los dos arqueros alternativos, ya grandes, ¿no? En cuanto a la edad, Germán Lux, amigo, hombre de confianza del muñeco Gallardo, y el Beto Bolonia, Enrique Alberto Bolonia, ambos parece que van a seguir de mínima un año más, hasta junio del año que viene, siendo las alternativas de Franco Armani, por tal motivo uno dice, bueno, hay que rezarle a Franco Armani, primero porque es un arcuero fundamental, el mejor del fútbol argentino, uno de los mejores de América, y después porque uno cree que ninguno de los dos está a la altura de poder suplantar de la mejor manera, en definitiva, al golero millonario, por eso es que decimos que nos llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención de que continúen ambos arqueros. Primero me llamaba la atención que llegue libre a River Bolonia, porque digo, un arquero que ha quedado libre en gimnasia de Grima de la Plata, que esté a la altura de River, a uno le llama la atención, se había ido Chiarini, y me da la sensación de que no hay grandes diferencias entre el Beto Bolonia y Chiarini. Y después, Germán Lux, que uno de arranque ha dicho, no creo que sea el arquero para River, ni como alternativo, River lo ha pagado muy caro, en aquella Copa del 2017, no en cuanto al económico, sino en cuanto al rendimiento, y los números de Germán Lux no son buenos, no eran buenos cuando Germán Lux había arrancado en River como arquero, mucho menos ahora ya en la curva final descendiente de su carrera. Me acompañan tanto Marcelita Calando, Juancito Biela, Daniel Pérez Alviero y Gonzalo Solaverrieta, para que llevemos adelante este programa, tratando de tomar conexión con la nota que ya estaba arreglada, con la del uruguayo, y después tenemos la segunda nota alternativa, que tampoco la pudimos conseguir, pero bueno, no estaba arreglada. Raro, la primera vez que nos clavan, poca palabra, esperemos que haya tenido un percance de último momento, y que aparezca, para que podamos charlar con este ex campeón, con River, en la Copa Libertadores de América y también en la Copa Intercontinental. Arranco saludando a las damas, ¿cómo andas, Marce? Buenas noches, Tano, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el equipo de Rock y River, y por supuesto también a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la radio. Vamos con Juancito Bielacola, Juan querido, ¿cómo andas? ¿Te tengo, Juancito? Ahora sí. ¿Estás, Juan? No, no estás. Bueno, son días y días. Juancito Bielac, ¿te tengo o no te tengo? No lo tengo. Daniel Pérez Alviero, ¿cómo andas, Dani, querido? Bien, Tano, todo tranqui. Acá ya listo para llevar adelante el programa, como bien vos decías, y esperando tu llamado. Bueno, impecable, ¿eh? Sí, no, te llamé, perdón, hoy se complicó a último momento la jornada, así que, pero quería llamarte a mi llegada aquí nueve y cuarto de la noche, pero estamos intentando desde esa hora tratar de tomar contacto con el entrevistado, con quien teníamos todo coordinado, ¿no? Con el Luis Guayo, con Mario Saralegui, pero bueno, vaya uno a saber lo que le pasó. Me respondió apenas llegué nueve y cuarto y después no me contestó más, intentamos probar la línea, a ver si andaba todo en condiciones y nunca nos atendió. Vaya uno a saber si se quedó sin batería, si se quedó sin señal, o qué es lo que le sucedió. A ver, Juancito, si te tengo ahora otra chance. Juancho. A ver, ahora. Sí, de primera. ¿Cómo le va? Perfecto. Muy buenas noches, Tano. Muy buenas noches también para mis compañeros y para toda la audiencia. Muy bien, por suerte. Y ya has solucionado el problemita técnico. Bueno, coincidencia un poco con lo que dije en cuanto a los arqueros. A ver, el tema arqueros en River, es cierto que si hoy se van los dos juntos, es decir, los dos tenían contrato hasta ahora, hasta junio, también hay que aclarar que por más de que Gallardo quiere que se queden, también hay una normativa de AFA que hace extender los contratos. River no iba a dejar que Lux y Boloña estén, por así decirlo, desamparados a partir de junio con este tema del coronavirus. Yo creo que está bien que se queden. No, no, no. Pero una cosa es que la AFA diga, bueno, vamos a extender hasta fin de año, que era lo que nosotros habíamos informado, y otra cosa es que se decida que se queden de mínimo un año más hasta junio del año que viene. Sí, 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 Gallardo lo que quiere es que los dos renueven, un año más. Por eso. Yo a lo que me refería es que, de todas maneras, era un tema que tenían que resolver, cómo hacían en esos meses que quedaban entre paréntesis. Para mí está bien que se queden, está bien si Gallardo los quiere, por una cuestión de que hoy salir a buscar un arquero, por cómo está River también, que tiene muchas deudas en los mercados de pases, salir a buscar un arquero que quizás uno tiene que tener como suplente de Armani siempre, pero al mismo tiempo buscar algo bueno en el mercado. Yo creo que si River confía en Luz y Bologna para que estén ahí, pero que Armani siga siendo titular indiscutido, y bueno, está bien, mantiene un poco el plantel. Más que algunos pibes, digamos, para vos es mejor tener dos tipos de experiencia en el banco que tener uno por ahí de experiencia, uno grande, mayor, y otro, mayor para el fútbol, ¿no? Y otro joven que vaya haciendo sus primeras armas, que se vaya acodeando, que se vaya rozando con un arqueraso como Armani, con un arquero con recorrido, como Lux o como Bologna, al margen de que nos gusten o no. Y si no, buscar la manera de que solo uno esté. Porque digo, también River tiene al pibe Centurión en reserva. Es un pibe que ya tiene 22 años, que uno lo puede ir fogoneando de a poco. De última elegir a Lux o a Bologna para que se quede uno solo, porque también es un gastadero tener un contrato más en el plantel, por supuesto. Y yo me estoy acordando ahora, Tano, de que a Batalla se le vence el préstamo en diciembre. Él está en Chile, Batalla. Sí. Digo, te perdí. Lo perdí a Juancito Bielac. Te perdí, Juancito, querido. A ver si lo podemos recuperar. Lo perdí a Juancito Bielac. Bueno, qué tema, ¿eh? Qué tema el de hoy. A ver, Juancito, si te tengo nuevamente. No. No, ya veremos si lo arreglamos. La gente sabe que con respecto al coronavirus, uno solo puede estar aquí en el estudio. El resto tiene que estar de manera virtual. Por tal motivo, a veces las conexiones fallan. En general, venimos bien, pero bueno, hoy es un día en el cual no tenemos la dicha, la suerte de que salga todo prolijo. Primero porque se nos ha caído el entrevistado y después porque ahora hemos perdido contacto con Juancito, con el cual habíamos arrancado ya cruzados. Te voy a presentar a Gonzalo de la Berrilleta. Gonzalo, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Tarito? Buenas noches, ¿me escuchás bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, estoy esperando que presentes la segunda dama. ¿La segunda dama? Claro, porque dijiste, voy a arrancar por las damas, las llamarse y por la otra. Bueno, por ahí, no sé, usted, quiere, quiere, ah, sí, 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 sí. ¿Quiere a cuantos? Yo como, claro, quería empezar, por ahí quiere salir del clóset, no sé, no, no, nunca hay un mal momento. Es tarde, ¿no? Qué cosa de loco. Bueno, ¿y a usted qué le parece? Pero, Tano, esto lo hemos hablado varias veces ya, hemos coincidido en que ninguno está a la altura de Armani, esto está clarísimo, de los arqueros que hoy dispone River, que tal vez, inclusive, nos ponemos en el lugar de los arqueros que tiene River en la reserva y sería bueno que le den un poco más de lugar, un poco más de tiempo de trabajo, de posibilidad, eso es clarísimo, pero me parece que, respecto a Lucia Boloña, la renovación pasa por una cuestión más de que Gallardo siempre piensa en grupo, ¿no? piensa en lo que significa el grupo, este unido, estos personajes, estos protagonistas, que tal vez no le dan tanto desde lo futbolístico, pero sí desde el grupo. Si no, no nos podemos dejar de mencionar el caso, por ejemplo, de Poncio, creo que esto está clarísimo, salvando las enormes diferencias que tienen que ver con Poncio y con Lucia Boloña, pero creo que si hablamos de personajes que son importantes para el grupo, Leo Poncio tranquilamente, como vos planteaste, no siempre, se podría haber retirado tranquilamente luego de jugar la final en el Madrid y hubiese quedado en la historia como un baluarte de River sin dudas, pero creo que Gallardo, lo dijo en la conferencia luego de haber jugado frente a Boca el primer partido de la semifinal, creo, o después de haber ganado la recopa, no recuerdo bien los tiempos, creo que después de ganar la recopa frente al Atlético Paranaense, dijo que Poncio se va a ir cuando se vaya a ir, es decir, Gallardo piensa que hay jugadores que son fundamentales para el grupo. Lux y Boloña acompañaron en todo el proceso y creo que pasa por ahí el tema de la renovación, la importancia que tienen estos dos futbolistas. Muy bien, aquí estamos, 22 y 14 de la noche de este 28 de mayo, vamos a hablar en un ratito con el gringo Daniel Adolfo Esperandío, hombre que ha salido campeón con River en los 80, habíamos prometido un campeón en la década del 80 para el día de hoy, iba a salir Mario Saralegui, nos plantó, nos clavó el volante central uruguayo uruguayo, icono del fútbol de Peñarol, pero ya teníamos en carpeta a Daniel Esperandío, al gringo, que en un ratito nos pidió que le demos unos minutitos para acomodarse, porque la verdad que le pedimos que nos salve. Esa es la realidad, porque veníamos hablando con él, porque teníamos pensado sacarlo en 15 días, y bueno, va a tener la gentileza de atendernos, que ha salido campeón con River, ha sido parte del plantel de la Libertadores Intercontinental, al igual que Mario Saralegui, que también ha ganado el campeonato, si mal no recuerdo, o el campeonato no lo ganó. No, el campeonato no lo ganó, pasó algo parecido con Mario Saralegui, llegaron para la Copa Libertadores Intercontinental, como muchos otros jugadores, ¿no?, que se habían sumado para los torneos internacionales, en realidad para el torneo internacional, como la Copa Libertadores de América, y después, bueno, River ganó dicha competencia, y pasó a jugar la Copa Intercontinental, por eso es que hay jugadores que se fueron, a mitad de año, después de ser campeones en el torneo local, y hay otros que han llegado para la Copa Libertadores de América, y claro, el grueso de aquel plantel, de 35 hombres, jugaron y salieron campeones, no solamente del torneo local, dando la vuelta olímpica, en el estadio del rival de toda la vida, sino que además, ganaron la Copa Libertadores de América, y también han ganado la Copa Intercontinental. Bueno, Susana de San Nicolás me envía una nota, se habrá olvidado que estamos al aire, de un colega, ya veremos si nos sentimos tentados para leerla. ¿Tenemos alguna otra novedad, Juancito querido? A ver, Juancito Biela, si te tenemos. Qué noche de jueves, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí, qué noche de jueves, hermosa. Para no decir qué noche de miércoles. Claro, que tendríamos que ir un día atrás. Me gustaría hablar un poco de Montiel. Sí, hable. Porque, bueno, todos sabemos que hay dos equipos, hay varios equipos que lo tienen en carpeta, habíamos hablado un poco la semana pasada, pero pareciera que los italianos son los que, más firme, tienen la idea de ya ofertar por Montiel, no hay algo concreto en River, es decir, todavía no llegó esa oferta que tendría que aceptar o rechazar la dirigencia de River, pero sí tengo entendido que el Torino y la Roma son los dos equipos que ya prepararían los papeles para enviar a las oficinas de Núñez con ofertas de 11 millones de euros, que a River realmente primero, yo no recuerdo, y si quieren ustedes ayúdenme, pero creo que la cláusula de Montiel es de 15 millones de euros por empezar. No recuerdo si es de, lo tengo que chequear porque lo tengo, tengo la cifra oficial guardado en el celu, debiera chequearlo, me va a llevar tiempo como para hacerlo ahora en vivo, pero recordemos que siempre hay una cifra y que unos días antes de que se cierre el libre de pase, 10 días antes, se sube a otra cifra que en general asciende a 5 millones de dólares barra euros, digo, en algunos casos dólares, en otros casos euros, de mayor cantidad. Claro, eso de que si faltan 10 días, en vez de 15 son 20, ahí está, me parece que sí. Y él ronda por ese monto. ¿Y para qué se hace la cláusula de rescisión si después te vas a bajar los pantalones hablando mal y pronto? Ahí está, ahí está lo que quiero decir. Si River acepta una oferta de 11 millones al club, netos, más o menos le van a quedar 6. Yo no sé ustedes, para mí es regalar un jugador, una joya de la cantera, por muy poca plata, si River en definitiva lee esta oferta, primero si llegan las ofertas, y si River la acepta, no sé ustedes, pero para mí es un papelón más de la dirigencia. Estamos hablando de 11 millones que de ahí tenés que sacar, porque eso es bruto, de ahí tenés que sacar los impuestos, y luego tenés que darle el 15% al jugador, o sea, prácticamente te va a terminar quedando un puñado de euros, muy poca plata. Sí, 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 correcto. No es negocio para River, no hay en el mercado... O sea, suponte, Juancito, lo vendés en 6 millones de euros, ¿no? Porque lo que vas a guardar son 6 millones de euros, más o menos, de los 11, o 7, con toda la locura, 7 millones de euros. Angileri, ¿cuánto lo pagaste? ¿3 millones? Sí, 3, un poquito más, no, 3, 3. Bueno, una locura, ¿no? Un lateral de tu cantera, titular, joven, que lo pretenden varios clubes y que lo vendas al doble de Angileri, que ya está más grande, que no ha rendido en River, que el último año no ha rendido en Godoy Cruz, que no lo estás utilizando, me parece que es un negocio japonés. Ah, no. Sí. Disculpame, ¿no? Y con la falta que hacen siempre los laterales, no es cosa menor, ¿eh? No es cosa menor. Y no, ¿a Casco cuánto hubo que esperarlo? ¿100 partidos? ¿Para que rinda? ¿A quién? A Casco. Y sí, al menos 6 meses, que es lo que siempre recuerda la gente y tiene presente. No, a Casco se le esperó mucho más. Mucho más, Gonzalo, sí. 6 meses son 30 partidos. Sí, sí. A Casco para que rinda... Por lo menos, año y par de meses. Sí, son, como yo digo, a ver, 90 partidos, 80 partidos, ¿para qué rinda? Para decir, bueno, este es el casco que fuimos a buscar, que la rompía en Newes, el casco que era pretendido para jugar en seleccionado nacional. Bueno, me parece que le estaría errando si es que en definitiva la dirigencia de River decide venderlo a Montiel. Está bien que para cubrir esa posición no es necesario traer a nadie y lo pones a Paulo Díaz y alternativa de Paulo Díaz tiene que volver Moreira, no sé si lo va a querer Gallardo o no. La alternativa de Martínez Cuarta es Robert Rojas. No hay alternativa para Pinola. No hay alternativa para casco porque está en Gileri pero por ahora ha demostrado que no está a la altura. Lo que no hay es alternativa para Montiel. Debes traer a alguien de afuera y por eso digo, ¿cuánto vas a pagar? ¿3 millones por alguien de afuera? ¿Te vas a quedar con 4 millones? Es un mal negocio. Sí, estamos todos de acuerdo con que entre vender y después vemos que compramos lo mejor es quedarse con el jugador. Lo que pasa es que hay que ver qué quiere el jugador. Si plantea no me corten las alas ahí es muy complicado. Otro jugador del que se habló mucho fue Barovero de si volvía a Argentina porque se iba de México y se ha conocido el día de hoy que su intención por lo menos un año más es seguir en el fútbol exterior. Ya sea puede ser algún otro equipo de México puede ser Europa si pega el salto pero por ahora Barovero Ni informaciones que no viene ninguno de los dos Juancito. Nosotros no estamos acostumbrados a vender humo no tenemos ganas de vender humo si quisiéramos vender humo nos abrimos una carbonería. Creo que fuimos los primeros en donde que nos plantamos y que dijimos que el tipo de Higuaín no iba a venir a River y yo estoy en condiciones de decir que Banchoni no va a venir a River luego ratificó el padre de Higuaín lo que nosotros habíamos dado como información en estos micrófonos y casi que previo a que nosotros digamos esto de Banchoni el propio Leonel habló aquí con nosotros y se lo notó que estaba contento en México la familia acomodada se va de rayado pero puede ir a a cualquier otro club del fútbol mexicano así que mi información es que no va a venir mi Barobero ni Banchoni a River y Banchoni tampoco tiene mucho sentido bien levantimos un poco pero digo el puesto con casco está bastante cubierto está bien pero lo pones a casco de lateral por derecha y lo pones a Banchoni de lateral por izquierda yo no sé si rinde casco de cuatro acordate en la selección argentina que casco lo cambiaron de lado y no rindió está bien que estamos hablando de dos partidos en esa Copa América nada más por ahí se le tuvo paciencia como vos decías Tano cerca de 90 partidos imaginate si no podremos esperar en el torneo a ver si se adapta a la otra banda vamos a saludar que nos atiende muy amablemente estas horas de la noche 22 y 24 de este 28 de mayo del 2020 el querido Daniel Adolfo Esperandío el gringo que ha salido campeón con River de la Copa Libertadores ha sido parte del plantel como así también de la Copa Intercontinental del año 86 Daniel gracias por atendernos el Tano Sanderciro te saluda ¿cómo te va? ¿qué tal Tano? ¿todo bien? puedo hablar con ustedes sí, todo bien acá en Rosario bueno como todo el mundo respetando ahí la cuarentena y esperando que pase este momento tan difícil para todos a los argentinos o para todo el mundo sería en este caso a ver ayudame un poco vos llegaste a mitad de año para jugar la Copa Libertadores y luego River al haberla ganado para jugar la Copa Intercontinental pasó eso con varios jugadores de aquel plantel ¿no? que se fueron a mitad de año como es el caso del Enzo y se perdieron la chance de ser campeones de América es más el Enzo hasta se perdió la chance de dar la vuelta en territorio hostil el 6 de abril y muchos otros bueno disfrutaron de estas dos copas de River la única intercontinental de la historia sí la verdad bueno es una bendición porque tuve la suerte de integrar ese equipo que la verdad que era un equipo impresionante jugadores de todo de categoría ¿no? de categoría con con las cosas claras y y bueno como he aprendido muchísimo de ello porque si bien yo tenía en esa época 25 años ahí terminé de conocer a los jugadores que realmente tenían o sea te nombro casos como como lo de Neri o lo del Cabezón bueno ni habla del Beto ¿no? Nero Enrique y que venían de ganar de salir campeón del mundo y en primer entrenamiento yo dije y vos estos muchachos se de cuenta que que no habían ganado nada porque empezaron a entrenar y eran los primeros bueno ni hablar del Nero Gallego de Lueto de 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 Antonio Samendi de todo Juancito Funes de todo de Roquito Alfaro todos los jugadores que realmente se ponían la camiseta y y bueno y daba placer verlo jugar ¿no? A ver uno dice porque hoy por hoy a ver nosotros tratamos todos los días de de sacar un jugador de los que normalmente no suelen tener espacios en en las radios en los diarios en la tele porque queremos recordar a todos los jugadores esta cuarentena nos permite tener poca información hablar poco del presente y remitirnos al al pasado esta semana arrancamos con un campeón del 2000 hablamos con un campeón de los 90 hablamos con los pibes de ayer y los pibes de hoy metimos a a un joven de de la década del 2000 y otro joven de ahora en un mismo programa mañana si lo gire vamos a sacar a un jugador de los 60 y el lunes arrancamos con un jugador de los 70 y bueno y hoy queríamos hablar con con un campeón de de los 80 porque nosotros en la semana del 6 de abril hablamos todos los días con alguien que haya dado la vuelta y llamamos esa semana a los héroes del 6 de abril porque digo a todos los que les tocó ser campeones del mundo por única vez con lo importante que es esto con la camiseta de River vencer a a un equipo que prácticamente era la base de la selección de Rumania para muchos ignorantes que le quieren bajar el precio a aquel equipo que había que le había ganado al Barcelona de España digo como para poner en término digo no Tano perdóname que te interrumpa ese equipo de digamos de que jugamos nosotros contra el Japón de Rumania la verdad era un equipo creo que la mayoría eran jugadores de la selección la mayoría si 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 lo que estábamos diciendo claro la gente a lo mejor no tenía ni idea pero eran jugadores todos en esa época conocidos porque eran realmente yo no sé pero creo que no sé pero casi todo el equipo de la selección ¿no? Sí pero por eso digo algunos desde la ignorancia le quieren bajar el precio y uno tiene que hacer hincapié en que aquel equipo era la base de la selección de Rumania que le había ganado el Barcelona y que ustedes fueron y y le ganaron ustedes vos fuiste parte del plantel jugaste en River si mal no recuerdo algo así como 15 partidos Daniel sí yo tuve la suerte bueno de jugar en la copa los partidos me tocó el partido si querés más importante porque me tocó contra la América de Cali allá acá o sea visitante local me tocó entrar me tocó bueno el famoso 5-5 contra Argentina que creo que fue un partidazo en cancha de L y el anterior que también jugué titular la verdad que fue una como te digo una bendición poder integrar a ese equipo porque te vuelvo a repetir son 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 equipos que marcaron historia y bueno poder integrar humildemente o poder digamos estar ahí fue una suerte ¿no? y además yo soy no de dorso pero soy un pueblo de coronel abogado y allá en algún carril y bueno me tocó la suerte de siendo hincha que yo escuchaba la radio escuchándolo a Leto Alonso a Elmiro J.J. a Merdo a todos los monstruos me tocó estar ahí y ganar campeonato de América del mundo para mí fue algo muy muy marcado en mi vida ¿no? Mirá que bueno lo que nos estabas contando que sos hincha de River al margen de haber nacido futbolísticamente en Rosario Central porque sos de un pueblo de Santa Fe y allá era o River o el equipo de la Rivera ¿cuántos kilómetros está abogado de la capital de la provincia? bueno sería de Buenos Aires estamos a 250 kilómetros y de Rosario perdón de Buenos Aires a 250 y de Rosario a 50 kilómetros o sea que lo fue bueno ¿para dónde está para ubicarme? porque yo te marcaba de la capital de Santa Fe imaginándome que estaba más cerca de la ciudad de Santa Fe y más lejos de Rosario para que tengas una idea Tano es en frente de Arroyo Seco están cerquita 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 de Rosario exacto sí es un pueblito chico que ya te voy a repetir nosotros nos juntábamos ahí en un bar a escuchar los clásicos los partidos de River en este caso de Boca bueno los que son hinchas los que eran hinchas de Boca ¿no? y bueno estaba la rivalidad de los pueblos ¿viste? que bueno también son recuerdos inolvidables porque uno nos juntábamos todos los los chicos de River de esa época y los de Boca nos teníamos nos teníamos hasta pita ¿viste? una boliviana pero bueno voy a abrir el abanico voy a presentarte a mis compañeros para que también se sumen a esta charla hay unas cuantas preguntas que uno tiene pendiente pero bueno seguramente dejemos pasar un poco el tiempo y te vamos a volver a llamar porque nos vamos a quedar cortos con esta media horita Daniel Pérez Alviero ya te está escuchando el gringo Esperandío ¿cómo estás gringo? bueno gracias por tu tiempo que te tomás para hablar con nosotros supiste ser relevo de abrico gallego ¿cómo fue esa experiencia? ¿lo tomás como algo positivo para poder aprender o dijiste puya si no hubiera estado el tolo por ahí hubiera tenido más espacio? no 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 mirá yo te voy a contar otra nieta que el fútbol tiene todas estas cosas yo cuando fui juvenil el tolo estaba en la mayor a mí me tocó formar el plantel jugar también en 79 fuimos también a Japón y bueno yo en realidad si bien el tolo jugaba en Newwell y yo en Central pero yo lo admiraba el tolo ya de chico es más yo aprendí mucho de él porque él tenía una referencia a mitad de la cancha que era un tientista un jugador digamos prácticamente muy inteligente y la verdad que me identifiqué mucho con él de hecho aprendí mucho tuve la suerte de hacer el sparring con Juan Simón muchas veces y con sí con Juan Simón íbamos veníamos cuando la selección estuvo acá yo lo miraba lo copiaba trataba de ser digamos parecido a él si querés porque me gustaba cómo se paraba en la mitad de la cancha y la prestancia y la digamos el tientista que era porque el tolo era un tientista que que jugó de cinco sabe lo que estoy hablando y te retiraste muy joven en un buen nivel y también tengo entendido que vos no pasabas viste por por lesiones qué pasó que tomaste esa decisión tan temprana no mira en realidad cuando yo siempre digo cuando uno toma las decisiones porque ya piensa a lo mejor en digamos en porque a veces en la vida yo siempre digo si a la mañana te levantás con ganas de ir a entrenar antes tal vez era diferente que ahora la vida útil del jugador por ejemplo hasta los 35 34 en la época mía yo me retiraba los 32 y ya es como que viste cuando vos te retirás cuando vos decís bueno este es el último año bueno me pasó apenas que tuve los 32 y bueno tenía otra expectativa a lo mejor para seguir digamos en otras cosas y bueno tomé la decisión porque realmente creí que era lo conveniente como creo que la mayoría de los muchachos lo dejan de jugar ¿no? Marcelita Calandro ya te está escuchando Daniel Legrengo Esperandío Buenas noches quería preguntarle por ahí como en River usted recién hablaba y nombraba por ahí al Beto Alonso nombrado al Tolo Gallego habló de grandes monstruos en el equipo del 86 ¿qué jugador era el que usted veía y que decía me sentaría a verlo jugar o que usted consideraba que era el mejor jugador de ese momento y también como persona por ahí si se destacaba no a mí el que me llamó la atención si querés justo coincidió que me tocó jugar con él varios partidos apenas tenía 19 años en ese momento era Claudio Canizia como digamos como proyecto de futuro ¿no es cierto? sí y después te vuelvo a repetir sería injusto nombrar a alguien porque si alguien si algo tenía ese grupo que si bien eran todas figuras pero eran todas buenas gente gente bien sana tiraban todo para el mismo lado ni hablar del cuerpo técnico del bambino los profes la no arián todo lo digamos de eso puedo hablar claro lo que pasa que fueron digamos apuntarados por éxito pero nada fue casual digamos todo lo lo que pasa cuando se hacen buenas campañas porque también fuera de la cancha se forman buenos grupos y bueno por suerte ese era un buen grupo dentro y fuera de la cancha con gente ya te digo si bien eran todas figuras estoy hablando de los uruguayos como el cano Gutiérrez como Antonio que jugaban en sus selecciones y bueno ni hablar de Negrito Enrique del Tapón Gordillo de Negrito Montenero o a Negrito y soy amigo de la vida pero todos estos chicos digamos todos estos muchachos eran ya figuras y te hacían sentir bien y te daban consejos sanos yo creo que por ahí pasa la cosa y ahí se formó un grupo que que bueno yo creo que River también ahí donde se equivocan me parece no digo a esta comisión sino no voy a dar nombres porque fue pero tendría que haber sido un poquito más generoso con esta camada que que logró un campeonato que que fue uno de los más importantes ¿no? Usted habla puntualmente por ahí del reconocimiento porque hemos hablado con varios jugadores campeones del 86 y nos remarcaban eso que no fueron eh homenajeados por su logro por la institución y claro porque imagínate que salieron campeones bueno me tocó la suerte también pero digamos son jugadores que 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 sumaron un campeonato de América y del mundo ¿no? no creo que todo todo digamos se pueden dar ese lujo de 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 obviar eso o sea todos los que están dirigiendo institucionalmente digo hablando ¿no? eh una institución como River que que sale campeón de América del mundo me parece que eh alguna amenaza a los muchachos había que hacerle porque esto ya se asendía no 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 en el recuerdo cuando ya no 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 están no estamos mal y sigan que ganar un campeonato de América del mundo me parece que era lógico esa hora que están todos gracias a Dios todos bien bueno que pueden disfrutar de ese momento ¿no? en mi opinión y por último ¿qué qué siente usted que le aportó en su carrera jugar en River y usted qué le aportó a River no yo le aporté a River fue muy poco eh eh porque en realidad yo yo era integrante del plantel River sí un montón a mí porque imagínate que eh la vivienda que tiene la exposición que tiene River digamos todo todo lo que alguna vez vestimos la camiseta digamos eh tomamos la dimensión cuando te la pones porque en realidad River te enseña a que no hay canchas digamos difíciles eh bueno son equipos grandes que que salen a ganar en la que cancha y por supuesto eh te enseñan a a ser más profesional ganar y por vida de por vida poder haber integrado ya te digo ese plantel y poder haber estado en una institución como River que para mí era un sueño y por suerte el sueño fue cumplido con con digamos con un campeonato de América del Mundo y ese grupo te voy a repetir extraordinario y y con la camiseta de River de la cual yo fue mi primera camiseta los si querés a los 5 años no sé 6 años que me regalaron mi viejo cuando yo era chiquito en mi pueblo era River eh para mí era era el el equipo que uno estaba creando el domingo para escucharlo por por radio porque no teníamos televisión ¿me entiendes? es así te está escuchando Gonzalo Solabarrieta Daniel Esperandío hola buenas noches recién hablabas del grupo ¿no? del 86 que importante lo que remarcás más allá de lo futbolístico el grupo observás esto mismo que recién hace un ratito lo charlábamos entre nosotros antes de de la entrevista ¿destacás esto de de que Marcelo Gallardo no forma un equipo de fútbol sino un grupo de personas que lleven a a cosas importantes? Sí yo creo que que Gallardo entiende que que los 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 grandes digamos una cosa de un equipo otra cosa de un plantel vos imagínate que en un momento dado hay muchos partidos y necesitas en un momento reemplazo desde el banco y que estén aptos y acorde a lo que está haciendo el equipo en su momento yo creo que que Marcelo Gallardo ese le maneja muy bien que es el técnico ideal para River yo creo que cuando voy a decir me calzo en un saco y le queda justo para bueno esto es lo mismo digamos River y Gallardo tienen una sintonía que la verdad es admirable porque digamos sería el técnico ideal para participé y ganó al día que alguien quiera y otra cosa hablando de cosas importantes de títulos obtenidos haya jugado lo que haya jugado están en el plantel ya con muchas personas con las cuales podés hablar o podés escuchar en alguna entrevista ya sean futbolistas que lo vivieron personas que lo vivieron como hinchas en radio o en televisión inclusive me ha tocado en algún momento hablar con Juan Carlos Morales y me dijo que el torneo más importante que él relató y que vivió fue justamente aquel juvenil del 79 del cual fuiste parte en donde compartiste plantel nada más y nada menos que con Diego Armando Maradona y Ramón Ángel Díaz estuviste en ese plantel y en el plantel de River que consiguió por única vez en su historia hasta este momento el torneo intercontinental realmente con una mano en el corazón ¿cuál de los dos fue más significante para vos? y mirá los dos fueron distintos porque yo en realidad con el juvenil te puedo explicar de que yo era el titular y me pasó una cosa ahí digamos en el momento no me di cuenta porque estaba muy amargado pero de hecho me había lesionado en una gira porque yo fui jugador sudamericano que nos clasificamos sería para ir a Japón que en Uruguay fue y por supuesto hacemos una gira por Estados Unidos y el último partido que jugamos me acuerdo en Los Ángeles me lesionó el pecho de hecho viajé digamos con una con una lesión importante y apoyado por el cuerpo técnico y todo eso pude superar la lesión allá pero ya no pudiendo jugar de arranque y por supuesto entró Valdito Rinaldi que era un jugador impresionante y el equipo estaba bárbaro y lo bien que hizo César de respetar el puesto porque en realidad así fue yo digamos llegaba muy justo y Valdito estaba impecable y por suerte salimos campeones eso fue simulado en el juvenil con una edad muy chica Ledo Ries a lo mejor fue a nivel institución para mí lo más importante porque imagínate que un campeonato con Río en Japón dio a ganar la Copa Libertadores que fue durísima y que se ganó muy bien y te voy a repetir los dos campeonatos eran distintos para mí porque en una edad de 19 años a lo mejor no lo valoré te voy a repetir como valoré el del 86 por a lo mejor porque estaba más en condiciones pero era porque me pasó más que nada por una cuestión de mía personal de la amargura que en el 79 tenía la camiseta digamos yo siempre digo cuando uno es titular es distinto y bueno por supuesto siempre fui el que apoyé de hecho estábamos juntos en la habitación yo siempre lo cuento con Osvaldo y tenemos hasta el día de hoy una amistad increíble porque son tanto los chicos de juvenil como te voy a repetir por eso te digo se ganan cosas porque hay buena gente y bueno para redondear lo que vos me preguntaste fueron cosas diferentes ¿no? ¿Te escuchas Juancito Vila ya el gringo Daniel Esperandío? ¿Qué tal Daniel? Muy buenas noches quiero seguir preguntando por este equipo del 86 se traza un paralelismo varias veces ya hemos escuchado hablar y sobre todo con protagonistas de aquel equipo del 86 se traza un paralelismo también con el equipo de River de 2018 que obtiene nada más y nada menos que la Copa Libertadores ante Boca en Madrid ¿Vos te animás a hacer una comparación y decir cuál de los dos si hoy se enfrentaran en un partido mano a mano cuál de los dos equipos ganaría? y también quiero preguntarte cuál considerás que es para la historia de River el trofeo más valioso si aquella intercontinental del 86 o la Copa justamente ganada a Boca en 2018 me hiciste creo que una pregunta muy difícil me mataste con la pregunta escuchá lo que pasa que claro yo integrando el plantel te diría para mí salir campeón del mundo en Japón todos los muchachos que estuvimos ahí te vamos a decir que el 86 fue la más difícil pero la realidad es que también ganarle a Boca también porque también hay que tener en cuenta esta las situaciones fueron no es que vos lo ganaste local lo ganaste afuera lo ganaste las dos ocasiones se ganaron afuera o sea que sí es una pregunta dificilísima yo siempre veo obvio que voy a defender la del 86 porque donde uno la integró y la vivió y la disfrutó seguramente el que jugó con el contraboca va a decir que es una de ellos y si le preguntaba a cualquier muchacho del 86 te van a decir que fue la de Japón ¿no es cierto? estamos hablando tenés una más Juancito dale sí y me quiero ir un poco a esto sabiendo que sos hincha Daniel cuando te enteraste que ibas a River ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿en algún momento apareció quizás la ansiedad de ponerse la camiseta y ya jugar? ¿aparecieron algunos miedos de quizás no rendir ante el equipo que sos hincha de toda la vida? ¿cómo fue un poco esa sensación interna? sí la verdad que por eso te digo yo estoy en contra en la intimidad que lo saben muy poco yo como como Goico como Camisa Pedrito Trudio estábamos siempre juntos en en Río porque éramos los solteros del equipo estábamos siempre juntos y comíamos ahí y todo yo me levantaba a la mañana esto me lo digo para quedar bien porque a los 60 años ya no la vida no pasa por otro lado yo le agradecía a Dios todos los días cuando me levantaba debía entrenar con la ropa de River ya con eso te contesto todo o sea cuando yo me levantaba y sabía que tenía que ir de hecho varias veces la mayoría de las veces nos quedamos a dormir en la concentración fue una cuestión de practicidad porque entrenábamos ahí pero te voy a repetir yo me le agradecía a Dios todos los días de poder estar ahí y lo disfruté al máximo si yo no me había arrepentido de que lo disfruté porque vivía prácticamente ahí en el club y te voy a repetir con todos los muchachos que te nombré estábamos todo el día juntos y cada entrenamiento le agradecía a Dios de poder estar ahí esa es la realidad porque uno de los chiquitos yo lo escuchaba con una radio que teníamos en mi casa a River y me lo imaginaba a Alberto Alonso a Negro JJ a Merlo a todos los monstruos de esa época de hecho se lo dije un montón de veces a Alberto de que yo digamos era un admirador de todo ello entonces imagínate que estar ahí la suerte de estar ahí con el vete y todo para mí es un sueño como todo chico que viene de un pueblo y se pone la camiseta de River ¿no es cierto? eso es un tío y de esas cosas uno no se olvida más ¿entendés? esa es la realidad por eso estoy agradecido a River que vuelvo a repetir al grupo que me tocó que fueron los que se lo hicieron más fácil en el caso mío que yo si no dormía de Rosario Central pero llegar a un equipo como River te magnifica todo ¿no? A ver Daniel uno a ustedes les tocó una época en realidad a todos porque vos sos parte del plantel pero digo a todos los del 85, 86 a toda la camada del bambino que cuando enfrentaba al equipo de la Rivera le ganaba o no perdía de 15 partidos solamente le ha tocado perder una vez esto es para algún distraído que no sabe que desconoce que piensa que con Gallardo nació la paternidad entre comillas cuando el máximo goleador de la historia de los superclásicos es Angelito Labruna que le ganaba siempre River le dio tres vueltas en su cancha etc. ¿te parece que hoy por hoy está esa esa sensación también? ¿te parece que juegan el inconsciente de los jugadores del equipo de la Rivera cuando llegan a la cancha que pueden hacer un gol pero si River los empata le va a ganar que pueden hacer dos goles pero River los va a terminar empatando algo parecido a lo que nos pasaba a nosotros en la década del 90? yo coincido totalmente coincido totalmente porque es la sensación que te da no sé si es por la gana que tiene uno de que gane River obvio y el deseo es cierto que tiene uno pero pero si es como que lo presiente que como bien dijiste vos si va perdiendo y lo empata lo va a ganar o si lo hace un gol River generalmente pasa a ganarlo ya definitivamente eso me da la sensación de que pasa coincido totalmente porque lo he pensado mientras veía los clásicos lo he pensado y lo veía así tal cual tal cual como lo describiste y te parece que el bambino a ver hay veces que todos los que hablamos de la década del 80 no solamente ponderan aquellos años gloriosos por la lógica pura de que era un equipo que te comía el hígado de que han ganado todo de que le dieron la vuelta en la cancha de ellos de que son el único equipo que salió campeón del mundo y que por ahí siempre priorizan eso y le bajan un poquitito el valor a esta Copa Libertadores de América frente al rival de siempre y también al haber sido dirigido por el bambino es como que lo ponderan al bambino pero digo acá ha reconocido Hugo Santilli han reconocido unos cuantos que cuando fueron a Tokio no sabían nada de este agua de Bucarest no es que habían visto videos de que habían hablado con el bambino y le dijo miren que hay que tener cuidado con él con el lateral por derecha porque mete la diagonal guarda con con el 5 porque no solamente raspa sino que también hace jugar a los delanteros digo fueron medio con los ojos vendados y esto te hace por ahí pensar de que el bambino era un gran motivador pero no era un gran laburante y algo parecido pasa con Ramón era un buen seleccionador de jugadores era un motivador pero uno cuando iba a cubrir los entrenamientos a la hora y cuarca los muchachos ya estaban en el baño duchándose y pucha jugadores de River tampoco entrenan si esto es lo que hacen durante todo el día en cambio el muñeco es completamente distinto es un tipo que va temprano se encierra en la oficina que estudia todo estudia a los rivales que sabe todos los equipos que sabe los jugadores que sabe los entrenadores que es una estratega que aconseja a sus muchachos esta vez que ha cambiado los tiempos porque vos me podes decir bueno en la época de la máquina salía el charro moreno salía con Troilo a tomar vino y a bailar tango hasta cualquier hora y al otro día la rompía pero no solamente lo hacía el charro sino también lo hacía el 10 del rival de turno ahora digo estoy en lo cierto que el bambino era cariñosamente pero era medio vago decía bueno dale muchacho vamos sabía que usted era difícil que pierda mira ahí digamos por lo menos la experiencia en el año que me tocó estar ahí yo te cuento tanto en el campeonato local que a veces jugábamos nosotros los que no participábamos obvio de los titulares de siendo titular y jugábamos el campeonato local la semana él trabajaba el día miércoles y jueves trabajaba digamos me acuerdo la tengo grabada las imágenes agarraba las camisetas y la ponía en la mitad de la cancha y carmaba el equipo contrario me acuerdo que nos detalló los detalleros de Corre una vez cuando fuimos por opinión también cómo separaba el equipo de hecho en el campeonato cuando nosotros salimos campeón en América en América él lo tenía pero súper estudiado eso yo hice porque después de la estudia de Rumania claro a no haber tanto material hoy apreté un botón y sabía de cada jugador antes no teníamos esa posibilidad o en este caso el Gambi no tenía esa posibilidad pero sí donde te voy a repetir donde de la América para atrás él conocía muy bien en el campeonato de América yo me acuerdo que el equipo del Gambi donde te pegaba te dolía mejor dicho donde te pegaba era muy difícil donde vos le hacías un gol al contrario es difícil que lo que lo que lo que lo tumbaran un equipo duro yo lo que digo que ha laburado y a lo mejor no teniendo materiales de ahora porque ahora sí yo entiendo que todos tienen la posibilidad de armar en base a lo que viene pero era bastante informado por ser de que había no había digamos las comodidades de ahora ¿no? ¿No coincidís porque yo decía que en el 2015 era una conjunción del equipo del 86 con el del 96 hablando de los campeones de la Libertadores ¿por qué? porque tenía huevos porque pegaba porque metía porque raspaba porque iba para adelante y tenía algo de calidad de juego y de gol como el del 96 que para mí jugaba mucho más al estilo River que aquel del 86 ¿coincidís un poco con eso? el del 2018 te pierde porque fue una copa que la sufrimos mucho a ver dos clásicos rivales como Independiente y Racing el último campeón como Gremio el equipo de la Ribera que es tu clásico rival no se puede poner en la balanza porque fue la copa de campeones pero si uno tiene que hablar de la del 2015 ¿coincidís un poquito conmigo con respecto a esto? Totalmente era una como dijiste bien vos una mezcla de todo y bueno en base a eso lo que pasa es que también vos fijate estamos hablando de distintas épocas y el fútbol va cambiando y también los jugadores son distintos lo que pasa es que vamos a ser sinceros que agarró Gallardo parece que lo mentalizó juegue quien juegue también de una forma que la verdad es admirable yo si hay algo que admiro de Gallardo es que digamos presionan en todos lados arma equipo muy agresivo y muy de presión alta nosotros en la época vamos a ser sinceros en la época nuestra de los 86 no presionábamos tan arriba éramos más de esperar otros cuatro canchas y de ahí de contra ese equipo te mataba porque con Antonio con Juan con Juancito Funes con Roque que era el otro que te ponía la pelota precisa muy difícil y le pasaba por afuera y te liquidaba era un equipo realmente muy muy trabajado y muy duro yo siempre digo y lo de Gallardo tengo más acá era un equipo es un equipo mejor dicho diferente con presión alta y que donde te roba la pelota te hace daño porque además juegan hace un equipo corto digamos que es lo que llamamos nosotros un equipo corto en ese caso te roba que tiene ahí nomás acorralado por eso también gusta mucho la verdad que nos quedamos cortos era para hacer una nota larga queríamos pactarla con tiempo y charlar contigo por lo menos toda la hora pero bueno hay veces que las cosas se dan de esta manera te agradezco mucho seguramente te vamos a volver a molestar allá por fin de año y a dedicarte toda la hora de Rocky River te dejo un fuerte abrazo Daniel no gracias a ustedes por llamarme y bueno agradecidos me hiciste recordar mientras yo hablaba con ustedes me recordaba me hiciste recordar ese año y me emocioné sinceramente me pasó un para mí fueron un minuto porque pasé digamos recordé lo que yo te iba contando le iba recordando con tanto cariño como uno le tiene el equipo donde uno no es hincha y donde pudo estar aunque sea humildemente colaborando de un lugar muy pequeño pero bueno para mí es muy importante y agradecido por llamarme y estoy a disposición para cuando me necesito un gran abrazo y muchas gracias no gracias a ustedes muchachos Daniel Adolfo Esperandío el gringo en este Rocky River campeón de los 80 habíamos prometido un campeón de los 80 salió un campeón de los 80 el agradecimiento el agradecimiento a Matías Guillodes que me dio una manito para poder conectarnos con el gringo Esperandío las disculpas para los auspiciantes mañana me tenemos dos tándalas de hoy y la de mañana porque se nos fue la noche 23 y 01 de este 28 de mayo del 2020 el agradecimiento a los chicos a Juan Biela que siempre se encarga también de los textuales a Marcelita Calandra Gonzalo Salaberrieta Daniel Pérez Alviero y a Sebastián que es el encargado de las placas con Gabriel Velardes cuando tenemos para tirar para arriba Dios mediante pegamos la vuelta mañana a las 10 de la noche para un nuevo Rocky River con un ex jugador de la década de 60 si Dios quiere chau gracias por acompañarnos